San Pancho Noticias La mañana de este martes 15 de noviembre se reportó el incendio del techo de la palapa de un restaurante de mariscos ubicado en la esquina de Boulevard del Valle y Juventino Rosas, elementos de bomberos acudieron para sofocar el incendio. Suscríbete ahora a nuestras redes sociales para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias